Música Rico saludarlos, que chévere tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes Súper bien, muy bien, ya no vivo en Bogotá, vivo en Cajicá, me salí de la ciudad Lo sabía Sí, 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 ya llevamos aquí unos meses viviendo a las afueras de la ciudad Ah, meses Sí, en una casa, cambiando cosas en la vida, mejorando Muy bien, pues los felicito, me alegra mucho, no tenía ni idea Bueno, ya espero tener la oportunidad con Andrea cuando vayamos a Colombia de visitarlos y compartir con ustedes ahí Aquí tienen su habitación, su casa, ya saben Muchas gracias, Elsie, muchas gracias Y al lado de los helados, eso es una tremenda tentación de ahí Así es, así es Elsie, cuéntanos, a ver, ¿por qué tú decides con Nelson? Voy a entrar así en materia, bueno, porque cuando esto así, estas entrevistas Uno, los 50 minutos, Elsie, se nos pasan así Porque son muy entretenidas y son muy, con mucha enseñanza Entonces, me gusta ir al grano contigo, pues para sacarte el mayor jugo que nos sea permitido Entonces, ¿por qué tú decidiste con Nelson hacer el negocio de Amway? Teniendo en cuenta que, supongo yo que cuando tú conociste el negocio de Amway Existía, probablemente sí, probablemente no, no sé en tu caso Paradigmas de que eso era una pirámide, de que eso es un multinivel De que los productos son muy caros Y que ustedes están en un sector O que vivían en el sur de Bogotá Que Colombia, América Latina es muy crasista Desafortunadamente Y pues en el sur de Bogotá, no todo No es un absoluto, pero sí es donde está la tendencia Donde están los sectores De un poder adquisitivo menor O sea, un nivel socioeconómico bajo Los que no son de Colombia Y los productos de Amway, pues por su calidad No son productos costosos Pero tampoco son productos baratos Que valen pues dos o tres dólares Entonces, ¿por qué ustedes vieron en Amway Ese negocio y cómo empezaron a construirlo? Bueno, mira, pues yo lo primero que quiero contarte Es que el colegio no era público El colegio era privado Nosotros éramos los dueños Y en ese, en esos 17 años Que ya llevaba de existencia el colegio Nosotros pues habíamos Nos habíamos metido en muchísimas deudas Para el mismo colegio O sea, todo lo habíamos reinvertido El dinero que quedaba Y pedíamos prestado Y como es una zona muy marginal Aquí en Bogotá Esa zona, pues no le daban a uno O nosotros no tuvimos escritura del terreno Así que no nos prestaban los bancos Era con terceros Con intereses al 3, al 4, al 5, al 6, al 7% Mensual Importante decirlo mensual Porque los que están en Estados Unidos y todo eso No, pero es mensual O sea, una locura Sí, eso iba a decir Eso suena súper escandaloso Para algunos países Pero pues Desafortunadamente En nuestros países En Latinoamérica Pues pasa ese tipo de cosas Así que nos habíamos metido En una bola de nieve increíble Pero nosotros súper enamorados De nuestro proyecto En ese momento Teníamos 1,500 estudiantes Así que habíamos empezado Antes de conocer Amway Como dos años atrás A montar negocios A probar con cosas Otro tipo de negocios tradicionales Y pues nos había pasado Lo que le pasa a la mayoría de la gente Que es pues más deuda Aprendizaje Pero nada de ganancia Mucho trabajo Y pues en los negocios Uno Si ya teníamos nuestra actividad principal Que era el colegio Pues nos tocaba con socios Con empleados Los otros negocios Así que Eso no había funcionado Y estábamos en la búsqueda O sea, cuando llegábamos Y a nuestra vida Estábamos en la búsqueda Y algo muy especial Que pasa Es que nunca en la vida Habíamos escuchado hablar de Amway Nunca habíamos visto un producto Nunca habíamos escuchado hablar De multinivel Lo más Digamos Yo me acuerdo Que cuando yo era niña Mi mamá se metió una vez En una pirámide Así que el tema A mí como que Sí me daba Como cierta cosa Porque yo me acuerdo Que en esa época Pues para los que están Más grandes como yo Eso se llamaba El avioncito Y el avioncito Era que todo el mundo Llevaba plata Y el más avión Se volaba con el dinero Y dejaba al resto Pues mirando un chispero Así que yo En mi mente Sí me acordaba de eso Digamos que La única referencia Así como de un negocio Tan extraño Para nosotros Era esa Así que cuando yo Escucho el plan Lo escuchamos con Nelson A Nelson le encantó Y Nelson Pues algunos de ustedes Ya lo conocen Otros lo van a conocer Nelson es súper Tranquil No le gusta el riesgo No le gusta la aventura Nelson nunca ha sido De negocios A mí todo me encanta A mí me encantan Los negocios Así que cuando Nelson lo veo Tan emocionado Con el proyecto A mí eso me sorprende Y me anima A mirar Aunque no me convencía Yo decía Esto tiene algo extraño Así que en esa primera Presentación del plan Nelson dice Entramos Y yo salgo de ahí Le digo Bueno cálmate Vamos a investigar Y empezamos a indagar De qué se trataba esto Qué clase de empresa Era Si era real Y nos Ya firmados Porque pues una cosa Es uno firmar Y decir Arranco Y otra cosa Es de verdad Tomar la decisión De hacer el negocio Cuando ya me siento Yo como en la tarea De demostrarle a Nelson Que esto probablemente Era una estafa O algo extraño Así Una pirámide Yo me encuentro Con varias cosas Que me vuelan la cabeza Y que me enamoran De este proyecto Lo primero fue Los principios Y los valores De Amway Eso me pareció Extremadamente lindo Porque pues yo vengo Toda la vida He trabajado Mi mami era Vendedora ambulante Así que yo toda la vida He tenido acceso A negocios A la calle Al comercio Y pues uno Lo que encuentra Normalmente Es que todo el mundo Quiere tomar Ventaja De las cosas Así que cuando yo leo Todos esos principios Y valores Eso me enamora Y me parece increíble Que haya una empresa Que pueda pensar De esa manera Con la gente Y con el que quiera Una oportunidad Eso me enloquece Y la segunda parte Pues la plata Porque yo soy Súper numérica Así que yo me siento Y yo misma Hago la proyección Y los flujos de caja Y yo digo Esto es potentísimo No pensamos En el precio Del producto Yo creo que probablemente Lo vimos como Tiempo después O sea Es tan loco Enamorarse de algo Que yo creo Que es como Como el romance ¿No? Todo el mundo le dice A uno Pero mire Lo que es bajito Que es gordito Que es feito Que habla como Medio enredado Y uno no Uno está enamorado Uno lo ve lindo Que es orejón Y uno no Pero si tiene unas orejas lindas Y así nos pasó A nosotros O sea Nos emocionamos Tanto con la idea De poder cambiar la vida Que nunca vimos El precio Es muy chistoso Porque hoy en día 17 años después Cumplimos 17 años Ahorita en julio 17 años después Nos encontramos Gente que dice Oiga usted Me vendió un champú Que valía un montonón De plata Todavía guardo el tarro Porque con lo caro Que pagué Pero para nosotros Eso no fue un límite Realmente lo que vimos Detrás de los productos Detrás de todo esto Fue la oportunidad De tener tranquilidad La oportunidad De pagar las deudas De no volver a pagar Esos intereses Tenemos cinco hijos En ese momento Eran cuatro Chiquiticos De cinco Seis Nueve Y once años Así que Era como una ventanita De esperanza De poder cambiar La realidad Eso nos llevó A tomar la decisión De trabajar De ponernos Una primera meta Y de pronto No corresponde A la pregunta Que me hiciste Pero siento Que vale la pena Decirlo Y es Como ya veníamos De una experiencia Empresarial Y exitosa Porque pues así No tuviéramos plata El problema No era del colegio Sino de nosotros Que pues habíamos arrancado Con intereses Y todo ese tema Pero la educación Es un buen negocio Lo que si habíamos entendido Nosotros en la vida Era que cualquier cosa Que valiera la pena Pues teníamos que darle Un tiempo Así que nosotros Conocemos esto Tomamos la decisión De que lo vamos a construir Y nos ponemos La primera meta A cinco años Con Nelson Determinamos que íbamos A trabajar cinco años Y que si en cinco años No teníamos el resultado Que queríamos Pues nos íbamos Y así arrancamos El proyecto Y cuando usted Arrancaba el proyecto Tenían el colegio O sea Hacían las dos cosas A la vez Y entendiendo que Pues el colegio Como miremoslo Como negocio Pues absorbe Y consume tiempo Porque ustedes eran Pues los dueños Pero también estaban Ahí en todo Y a la vez Pues empezar A construir el negocio ¿Cómo manejaron Ese tema? ¿O no fue problema? Ustedes arrancaron Y a lo que fuera pasando Bueno O sea Nosotros No solo era el tema Del colegio Nosotros Abríamos y cerrábamos El colegio O sea Éramos los primeros En llegar Los últimos En salir Nelson era el rector Del colegio Yo era la coordinadora Académica Aparte Estábamos estudiando Estábamos terminando Nelson Y yo una especialización En planeación y gestión Educativa En la Javeriana Yo me gané una beca Ese mismo año Para estudiar otra especialización En currículo Teníamos los cuatro niños pequeños Y adicional Pues por Nuestra historia Digamos De servicio Trabajábamos con una comunidad religiosa Aportando también Tiempo en educación Y hacíamos otras cosas Así que cuando Vimos eso Yo me acuerdo Que cuando le contamos A mi mamá Que queríamos hacer Un negocio adicional Ella dijo ¿Y a qué hora? Ustedes no ven esos niños Ustedes no descansan No tienen tiempo para comer ¿A qué hora se van a poner A hacer otra cosa? Pero como ya habíamos Escuchado información Audios Habíamos visto cosas Nosotros dijimos Es que es muy sencillo Porque realmente Lo que nosotros podemos Es sacar dos horas del día Que normalmente Esas dos horas Son las que uno se gasta Viendo tele Hoy en día Viendo las redes sociales A veces Llegábamos de trabajar Y nos recostábamos Porque estábamos cansados Eran dos horas muertas En nuestra productividad Así que La determinación Fue dos horas diarias Como sea O sea Bajo las circunstancias Que estén pasando Era como si tuviéramos Un empleo Con un jefe Súper exigente Que todos los días Nos decía Bueno ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Así que Para nosotros De alguna manera Fue como No sé si por la misma Ya digamos Rutina de trabajo Que teníamos Dijimos No pues Dos horas Cinco años Pues no es nada Lo que vamos a invertir aquí Y podría significar Un cambio En nuestra vida Trascendental O sea Eso era como una hipótesis Que lanzábamos al aire Porque Súmenle Que no conocíamos a nadie Que tuviera éxito En este negocio Nos contaban De gente exitosa Pero nunca No teníamos Alguien cercano Un familiar O un amigo Que dijéramos No Ya lo hizo Y le ha ido súper bien No teníamos esa referencia Pero teníamos la esperanza Teníamos la fe En que algo diferente Podía venir para nuestra vida Y creo que eso fue Lo que más Nos llenó de fuerza Nos llenó de fuerza Y bueno Otras cosas Como empezar a encontrar razones Yo le digo a la gente Empezamos a escribir Nóticas todo el tiempo De lo que no queríamos Seguir viviendo En la vida O sea No más pedir prestado No más decirle A los niños No hay No más levantarnos Todo el resto de la vida A las cuatro de la mañana Porque ese era nuestro horario Para poder estar A las seis en el colegio Y hasta la hora que diera O sea Cosas como esas Empezaron a agarrar Una fuerza Y un peso Mucho más grande Que la limitación De tiempo Que pudiéramos tener Yo veo que También obviamente Ayudó mucho Y esa experiencia Que ustedes ya traían Emprendiendo En el negocio En el colegio Y a veces Eso sí es un plus Que muy pocas personas No logran Ver del negocio De Amway Te lo digo Es porque Yo pues antes Tenía un negocio De comida Y uno tenía que pagar Renta Empleados Costos operacionales Y era De estrés Extremadamente Desgastante No quiere decir Que sea malo Ni nada de esas cosas Sino que cuando tú ves Cómo funciona El modelo de negocio De Amway O sea Una persona Que ha vivido eso Y le muestran El negocio De Amway Pues lo que ves Todas las facilidades Que da este negocio Para desarrollarlo Y claro Cuando ya uno Desarrolló Ese tipo De cosas Amway Se convierte En algo Muy fácil Comparado Con lo otro Que uno viene Haciendo Creo que eso Es muy importante Pero el que nunca Ha tenido una experiencia De emprendimiento No lo logra ver No lo logra ver Y lo que empieza A ver Son los obstáculos Básicos Como Cómo vendo Una pasta de dientes O cómo conozco A alguien Y eso ya se le Convierte en un gran Obstáculo Que obviamente Si se da el tiempo Lo va a aprender Sin embargo Pues muchas personas Desafortunadamente No se dan ese tiempo De aprender Y no logran valorar El negocio Me imagino Que es porque El negocio Es una oportunidad Que está ahí Para que la desee tomar Entonces Como está tan ahí Es posible Que no se valore Como muchas veces No se valora la salud Hasta que te enfermas O no valoras Muchas cosas Quedas por sentada Pero que Pero que son Supremamente importantes Una pregunta El si En cuánto tiempo Calificaron ustedes A diamantes Desde que entraron Al negocio A calificar a diamantes Como el gran Objetivo principal Cumplimos la meta Cinco años Obviamente Cuando nosotros Trazamos la meta De De trabajar Cinco años Pensando en que Si no teníamos El resultado Que queríamos Nos íbamos Nunca pensamos En diamante Porque no entendíamos Nada Para nosotros Era lo mismo diamante Que esmeralda Que platino Todavía no entendíamos Nada Buscábamos más Un resultado Financiero Nuestra meta En ese momento Era lo que sería Hoy en día Tres mil dólares Y decíamos Si nos podemos Ganar tres mil dólares Aquí en latinoamérica Es un dinero Bien importante Pues solucionamos Por lo menos Lo de la casa Fue como inicialmente Dijimos Por lo menos Si solucionamos Lo de la casa Para nuestra empresa Vamos a hacer Un gasto menos Que era Pues el sifón Éramos nosotros Porque toda Nuestra vida Y nuestros gastos Dependían De nuestra empresa Entonces Si fue como Como de alguna manera Cumplir la meta A los cinco años Calificamos a diamante Cinco meses después Acabamos de pagar Todas las deudas Que teníamos No teníamos nada más No compramos casa No estrenamos carro No fuimos de viaje Como mucha gente lo hace Porque pues Nosotros veníamos Con un pasivo muy alto Y cinco hijos Ya en ese momento Pero Pero era nuestro sueño Era Fue lo que nos mantuvo Esos cinco años Haciendo lo que Necesitábamos hacer Porque era como La esperanza De levantarnos Un día Y decir No le vemos a nadie Nadie nos va a cobrar Cinco años Nos tomó Nos tomó eso Elsie ¿Cuál tú crees Que fue La clave Del éxito Desde el punto de vista Técnico De construcción Del negocio Para ti Para Nelson Para calificar a diamante Si tú haces Un análisis De lo que ustedes Desarrollaron Y crearon Técnicamente hablando ¿Cuál tú consideras Que fue la clave Del éxito De ustedes? Yo pienso que En un proyecto Como este En un negocio Como esa Juega En un papel Trascendental Como varios Ingredientes Lo que pasa Es que son muy Simples O sea Como que Tú tocaste El tema Del paralelo Que uno establece Con un negocio Tradicional Y me voy a volver Ahí un segundito Porque creo que lo vale Cuando uno monta Un colegio Si hay alguien Aquí empresario De la educación O conoce a alguien Son 80 mil variables Que uno no maneja O sea Un niño se cae Se fracturó La profe Lo cogió Y le jaló La oreja Centró un tipo Por la puerta Atrás Y nadie vio Un niño salió Al colegio Y nunca llegó A su casa Que los profes Renuncian masivamente Porque hay un concurso En el distrito O sea Son Todos los días Hay que solucionar Una cantidad De variables Increíbles Así que cuando Nosotros venimos Al negocio Y nos sentamos Con Andrés Lara Que pues Fue la persona Que nos enseñó Le dijimos Dinos que hay que hacer O sea Yo me acuerdo Que para mí Soy súper Acelerada Y colérica Yo le dije Dime que hay que hacer Y cuánto nos vamos A ganar No me des vueltas No me le pongas Arandelas Y Andrés Nos puso unas tareas Que fueron muy simples Pero muy lógicas Yo pienso que una de las claves De nuestro negocio Fue siempre hemos mantenido Un equilibrio En tres puntos Que son fundamentales Y es el hecho De mover el producto Entendemos que el dinero Que nos ganamos en Amway Proviene de los productos No ganamos dinero Porque la gente Entre firme O se auspicie Así que La primera cosa Que entendimos Era que entre más Volumen de producto Nosotros aprendiéramos A desplazar Y nuestra gente Más dinero había Para repartir Así que generamos Algunas estrategias Y durante 17 años Hemos venido Generando estrategias Comerciales Locas A veces asertivas A veces que no dan nada Pero siempre reinventándonos En el tema comercial La segunda cosa Que nos dimos cuenta Que había que hacer Era sumar más gente A los equipos Traer gente Aprender a A tener esa empatía A tener esa paciencia A darle el tiempo A cada persona Porque de pronto Ese fue tal vez Uno de los principales Obstáculos Que tuvimos Cuando iniciamos El negocio Y es que veníamos De ser jefes Entonces yo Metíamos a alguien Y yo le decía Pero que hubo Que no entendió No lo veo dando planes No lo veo moviendo El producto Que es lo que pasa Entonces yo quería Despedirlos Al mes Y fue un proceso De aprender De entender De educarnos Respecto a eso Pero nos dimos cuenta Que la clave estaba En que la gente Entrara y no se saliera Que se quedaran Que se quedaran Y en algún momento Iban a entender Lo que había que hacer O en un momento Iban a encontrar Sus razones Para correr Y la tercera parte Pues sin duda alguna El programa educativo O sea Nosotros arrancamos Y a las dos semanas De estar en el negocio El primer evento Que fuimos Fue a una convención Y yo les voy a contar Algo aquí Como en confianza Y en privado Nosotros Esa convención Fue acá en Bogotá En Corferias Y cuando yo pisé La entrada de Corferias Yo miré ese salón Habían dos mil Seiscientas personas Sentadas ahí Yo miré eso Y mi primer pensamiento Sin entender el negocio Sin haber empezado Prácticamente a trabajar Fue Cuando todo esto Sea nuestro Cuando tengamos Un salón así De lleno Porque me hizo Todo el sentido Del mundo Que si yo tenía La posibilidad De entrenar A la gente Masivamente Educarla Conectarla A un sistema Que le enseñara Que había que hacer Pues iba a ser Mucho más sencillo Y como maestra Que he sido toda la vida Pues les digo O sea Si existiera un método Donde uno simplemente Sentara al chino Lo conectara Y el sistema Le enseñara a leer Y a escribir Nos ahorraríamos La mitad De los traumas Que tienen los niños La mitad Del estrés Que tienen los papás Cuando están con sus hijos En ese proceso Entonces cuando yo veo eso Yo digo Esto es lo que hay que hacer Así que Nosotros fuimos A la primera convención A esa primera convención Fue mi mamá Que pues Se hizo diamante El negocio Heidi no iba Pero iba Camilo Que se hizo diamante En Eddie José Diamantes Otra pareja Que se hicieron diamantes Pero almas benditas Ya no están por acá Y otra pareja Que se hicieron zafiros ¿Sí? Y nosotros O sea Íbamos once personas A esa primera convención Y todos Con un resultado Altísimo En el negocio Pero no fue ese día O sea Ese día Abrimos una puerta De esperanza Así que La meta Saliendo Terminando ese evento Fue a la próxima Tenemos que traer Mucha más gente A la siguiente convención Estábamos con 36 personas A la siguiente convención Teníamos Casi 180 personas Y obviamente Es muy diferente Que yo tenga que hacer El trabajo uno a uno Que poder conectar A la gente Al programa educativo Mi mami Que tal vez Es uno de los ejemplos De éxito más grande Que nosotros tenemos En el negocio Ella entendió rápidamente Y eso lo vimos nosotros Y obviamente Lo duplicamos Y era el hecho De que no teníamos Que ser el sistema Que el sistema Ya existía En lugar de yo Ponerme a convencer A alguien Iba y lo sentaba allá Así que nuestros números En la educación Empezaron a crecer Pero siempre Trabajando en equilibrio Siempre Como entramos gente Al sistema Tenemos que estar Moviendo volumen Y tenemos que estar Dando planes Entonces Yo creo que Si técnicamente hablamos Probablemente Lo que nos diferenciaría A otros negocios Es que siempre Hemos mantenido Un equilibrio Lo que hacemos Es básico Todos hacemos lo mismo ¿Sí? O sea Como que uno decir No, pues imagínate Que yo me paré En un semáforo Y me arrebo No, no, no Nunca hemos hecho Cosas como esas Pero sí Hemos entendido Que esas son Las partes fundamentales Del negocio Y que siempre Hay que hacerlas Entonces Por decir algo En un momento dado Nos ha pasado Con Nelson Que decimos Wow, los números Están bajando ¿Qué pasa? No estamos dando planes Entonces Nelson Entonces Nelson Y yo arrancamos A poner el ejemplo A ver los planes El volumen Se está bajando Pues hay que meterlo A la parte comercial Entonces siempre Manteniendo Ese equilibrio En esas tres áreas Del negocio Que pues eso Define en todo No es como El marco de operación Ahí O sea Yo no les voy a hablar De nada más De hecho Nuestra organización Yo creo que se Caracteriza Por ser Una de las más Básicas Ustedes no nos van A escuchar Hablando de las Super herramientas Sofisticadas Nada Hacemos cosas simples Todo el tiempo Bueno Esa es la manera En que tú lo ves Yo sí veo Porque he conocido El negocio De ustedes Para tuve la oportunidad Estaba en Colombia Sí es Lo que explica Sí es básico Obviamente Por parte comercial El equilibrio De los tres puntos Pero algo Que yo Pues voy a A nombrar Es que ustedes Son muy trabajadores Eso es importante O sea Que eso no es básico Eso es algo Excepcional Porque la mayoría De personas No quieren Trabajar Sino que quieren Que Amway Los salgan Millonarios Por Amway Por obra y gracia Del universo Y claro Amway está ahí Pero tú te haces Millonario Por medio de Amway Trabajando y construyendo Entonces uno Ustedes son muy Trabajadores Lo segundo Es una creencia Que me Que me Que me rompió Que yo tenía Equivocada Y que ustedes Me la colocaron Y que hoy en día Yo la uso En nuestro negocio Es el tema De los entrenamientos De producto Ahora Pero Que era más fuerte Porque lo que me sorprendió Era que ustedes Hacían entrenamiento De producto En semana A las 10 de la mañana O en horarios De capacitación De producto Para brindar Para brindar a las personas Obviamente herramientas Pues para comercializar Que vean el negocio Que vean el negocio Entonces lo llevo Al sistema Que es lo que ustedes Hacían Para que Pues por la idea Número Pongo 10 personas De trabajar 2 horas 2 horas diarias 4 horas diarias 4 horas diarias Igual Igual intensamente Trabajadas O sea Miren Yo si les voy a decir algo Y es que Cuando los seres humanos Tenemos un sueño Y encontramos el vehículo Podemos No podemos ser tan Tan Ilógicos Y tan Tan Inocentes Ingenuos De pensar Que el vehículo Por si solo Nos va a llevar Al destino Que queremos O sea Yo creo mucho En Dios Y yo creo que Dios abre puertas Y nos genera Espacios Para ser bendecidos Pero Dios No bendice vagos ¿Sí? O sea Desde mi punto de vista Yo digo Dios no bendice vagos O sea Yo me levanto Todos los días A generar mi milagro O sea Siempre decimos Con Nelson Nosotros estamos creando Nuestro milagro Estamos propiciando Que las cosas pasen Todos los días Hacemos el negocio No hay día Que nosotros No hablemos con gente No hay día Que no estemos Mostrando productos No hay día Que no estemos Haciéndolo Eso que tú hablas Del producto Para nosotros Es súper clave Ahora La gente dice No que la experiencia De marca Pues yo no sabía Que se llamaba así ¿Pero qué hacíamos? Pues llevábamos la gente A sitios donde Podríamos sacar el producto Revolver el jabón Mostrarle si era de piel Y eso Igual de vigente Está para nosotros Hoy en día ¿Sí? O sea Nosotros todo el tiempo Estamos haciendo eso Y pues lo hacemos Intensamente ¿Por qué? Pues porque Obviamente esto es un negocio De promedios El negocio de Amway Es un negocio de promedios Pienso que como todo en la vida ¿Cierto? Lo que pasa es que aquí Es muy evidente Porque es de personas Pero entendemos que De cien, diez Se interesan Tres genuinamente Arrancan algo Y probablemente Uno se queda haciéndolo Entonces no nos complicamos Con noventa O noventa y nueve Que queden por el camino Simplemente es hacerle 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 Hasta que la gente Que va entendiendo Queda ¿Sí? Por ejemplo Y si ustedes Se hubieran venido A mi casa Que fue un día Súper tranqui Desde la mañana Estábamos dando planes Haciendo productos La gente llega aquí A nuestra casa Y abrimos la puerta Y tú Ah sí Tú eres invitado De Nelson David Porque ahora mi hijo Es platino del negocio Tú estás esto Tienes cita con Nelson Nelson conectado al Zoom Trabajando con otros grupos Es nuestro horario de trabajo Es nuestro horario de trabajo En este momento Mi hijo Mis hijos Y mi esposo Están en la junta Que tenemos ahora Acá Porque cuando decimos Venirnos a vivir Fuera de Bogotá La razón fundamental Fue el colegio De mi hijo menor Que queríamos Que tuviera un cambio Que tuviera otro espacio Diferente Y entonces Nelson Como es un poco melancólico Estaba estresado Ay pero el negocio Lo tenemos en Bogotá Y yo dije No pues si Cristian Se fue a vivir a Londres Porque nosotros No podemos irnos A vivir a Cajicá Entonces lo que hicimos Fue lo primero que hicimos Fue abrir junta De negocios en Cajicá Entonces todos los martes Tenemos junta en Cajicá Eso es incambiable Y hemos tenido juntas Donde llega Nelson Nelson David Y yo Y nos sentamos Y hacemos la junta ¿Sí me entiendes? O sea porque Porque siento que Los negocios En la vida No se pueden manejar Desde lo emocional O sea los negocios Tienen que ser muy racionales Para nosotros El negocio Tiene un componente Emocional Afectivo Con la gente Súper lindo Pero las metas Son absolutamente Racionales O sea la meta Es que vamos a crecer En la sabana La meta Es que necesitamos Tener un seminario En la sabana La meta Es que necesitamos Tener una convención En la sabana Punto Entonces sabemos Que hay días Que hay días Que las cosas Se van a dar Y hay días Que las cosas No se van a dar Pero nosotros Seguimos en la búsqueda Entonces eso que dices Es cierto Yo creo que El éxito Justamente está Muy ligado A la gente Que no se rinde Que no se cansa Y tenemos infinidad De ejemplos En el mundo O sea ahorita Que pasaron Los olímpicos Vemos historias De gente Súper Que le ha dado Que le ha hecho Años y años Y años De entrenamiento Para un minuto De presentación Y de gloria Y eso a mí Siempre me raya La cabeza Porque yo digo La vida es así Todo lo que yo hago Diariamente Me está entrenando Para mi minuto De gloria Yo tengo que hacer El entrenamiento El resto va a pasar La gente va a ver Lo que yo estoy viendo La gente va a duplicar Lo que yo estoy haciendo Y eso es decisivo Si ustedes Probablemente algunos Mirarán los estados Ahí de Nelson Él todo el tiempo Pública lo que estamos haciendo Y hay gente que la raya ¿No? Como ay pero si ustedes Ya son diamantes Ejecutivos Sí pero no hemos llegado A la meta que tenemos O sea La vida no se nos ha acabado Todavía tenemos alientos Estamos vigentes Así que el trabajo Va a seguir Y mientras Dios Nos dé salud y vida Vamos a seguir trabajando Dando planes Y mostrando los productos O sea A mí me encanta La semana pasada Mi hijo Auspicio a una señora Y esa señora Tiene un grupo De amigas Todas de sesenta y tantos Y lo primero fue A la casa Limpieza de piel Vamos a conocer Los productos ¿Por qué? Porque entendemos Que el producto Enamora a la gente Que si una persona Aprende a moverse Uno o dos paquetes De eso se puede poner Lo que ganaría En un salario mínimo Eso me encanta O sea El producto es una solución Que nosotros podamos ayudar A que una familia Se gane Trescientos Cuatrocientos Quinientos Dólares Extras En un mes Pues es una bendición Y eso se hace Con el producto No se hace leyendo libros Aunque hay que leerlos ¿Me entienden? No es que esté en contra De eso Pero si yo hablo De un negocio Y yo invito a alguien A que forme parte De un negocio Pues yo lo que quiero Es que gane Lo que quiero Es que gane Hoy por ejemplo Fui a acompañar A mi hijo Que tenía una actividad En la iglesia Y una niña Venía para este lado Para Chía Y no tenía transporte Y nosotros la trajimos Y ella estaba Con otras dos niñas Que también vían acá Y en el camino Una de las niñas Dijo Venían bien atrás En nuestra camioneta Porque es de esas De tres puestos Y yo escuché Cuando la chiquita Atrás dijo Miren niñas Es que si nos ahorramos Dos mil pesos diarios Que para los que están Fuera de Colombia Eso es como Cuarenta centavos de dólar Dijo Si nosotros nos ahorramos Dos mil pesos diarios En tres años Nos podríamos comprar Un carro Para poder ir a la iglesia Sin problema Entonces yo escuché Eso adelante Y me volteé Y le dije a la niña Yo te enseño Cómo comprar un carro En un año Y no tienes que hacer eso Y hoy vino Con su novio Les mostré el negocio Les dimos el plan Les mostramos productos Y ya Quedaron adentro Ya con meta Ya con la claridad Entonces eso es lo que Hacemos todos los días Sí Intensamente intenso El éxito requiere Intensidad de la gente E intención Intensidad e intención Sí Muchas gracias Por eso que nos compartes Porque es importante Transmitir eso Que estás diciendo O sea No sé Por qué Hay una cultura Como el fast food Que quieren comida rápido Lo mismo hay como Fast money O dinero rápido O sin hacer nada Y esa fantasía La tienen muchas personas Y aunque tienen buenas intenciones No lo intencionan Para convertir en una realidad De forma lógica Como tú lo estás transmitiendo Con un negocio No necesariamente ambos Y otra cosa Lo que sea Pero igual La carga de trabajo Lo que hay que crear Es un compromiso importante Y es una pena Porque Estamos hablando De mucha gente Y sobre todo En las nuevas generaciones Eso No No Se ha perdido Ese valor Son dos horas Todos los días Ya está Con eso me comprometo Si es una hora Pues es una hora Pero me comprometo Llueva Truene Relampague Esa hora La voy a trabajar Para construir mi negocio Elsie ¿Cuál ha sido Para ti Y para Nelson Las mayores recompensas Que les ha brindado Evidentemente Pagar las deudas Que les ha Que les ha brindado El negocio Haberlo construido Bueno Pues O sea Yo creo que Cuando Alguien viene Tan de abajo Como el caso nuestro Porque nosotros Fuimos dos niños Criados en Ciudad Bolívar Los dos Casualmente Solo con mamá Los papás No tuvieron mucha presencia Mamás Vendedoras ambulantes La mamá de Nelson También era vendedora ambulante Yo creo que Cuando uno viene Tan abajo Todo es gratitud O sea Todo es recompensa Yo podría hablarles Esta noche De una infinidad De cosas Inicialmente Yo creo que Una de las Recompensas Fue la esperanza La esperanza O sea Yo creo que Por eso No paramos de contar Porque En un mundo Como vive la gente Hoy El que se puedan Acostar Algunas personas Esta noche Con la idea De que Hay algo mejor Y que todavía Hay esperanza De cambiar la historia Creo que eso Es muy valioso Es más valioso Que llevarle un mercado A una familia Así que Tal vez La primera cosa Con la que nosotros Nos encontramos Fue esas noches De durar con Nelson Hasta las 3 de la mañana Soñando Y haciendo planes De lo que iba a pasar En nuestra vida Obviamente El dinero Que viéramos El dinero Poder pagar Poder empezar A apoyar A nuestros hijos En sus proyectos En sus sueños Porque los hijos Crecen Y ya las carreras Podernos sentar Con nuestros hijos Y decirles Elige una carrera Porque te gusta Por pasión No por dinero Porque las carreras No dan dinero Y verlos hacer Lo que a ellos les gusta Pues creo que es una bendición Mi hijo mayor Es diseñador gráfico Mi segundo hijo Es productor musical Mi tercer hijo Ahorita está estudiando En Estados Unidos Inglés Él quiere estudiar Cine y televisión Pero en Estados Unidos Así que Le toca arrancar Con inglés Mi hija Ya se graduó En Estados Unidos De su primer De su primer asociado Quiere ahorita Ser anestesióloga Porque es un sueño Sammy También tener la posibilidad De pagarle Una mejor educación Un mejor sitio O sea Ese tipo de cosas Pues son recompensas Que si hay alguien aquí Que es papá Como nosotros Eso no tiene un precio Yo me acuerdo Que cuando nosotros Calificamos a diamante Empezamos a hacer Las primeras oratorias Pues yo me paré En las tarimas Muy orgullosa Mostré las fotos De mis hijos Y les dije Que yo me sentía feliz De con este negocio Poder ser una Inspiración Para mis hijos Y mostrarles Que no importa De donde uno viene Sino para donde uno va Eso yo creo que Tal vez fue De las recompensas Iniciales Más lindas Que tuvimos En el negocio Porque Ver a nuestros hijos Que hagan el negocio Con nosotros Y que estén Más apasionados Que nosotros Ahora Yo digo Eso es una cosa Increíble Y eso solo pasa Si uno ha hecho Un buen trabajo O sea Un buen ejemplo Ya tenemos grupos Donde la gente Nos ve llegar Y dicen Ahí están los papás De Nelson David O esos son los papás De Edwin Ya no somos los diamantes Sino somos los papás De su líder Eso creo que es muy emocionante Y es muy bonito Pero sin duda alguna En estos 17 años Pues yo siento que Ay que pregunta Tan difícil La Tal vez la recompensa Más linda Y que no se me quita De la mente Todos los días Y la pienso No con dolor No De pronto No se me quiebra La voz de dolor Sino de Wow De gratitud Fue el hecho De haber estado Con mi mamá Ella tuvo Una enfermedad Complicada Mi mami se hizo diamante Del negocio Del negocio De Amway Cambió su historia Y obviamente Por rebote Cambió la nuestra La de mis otros hermanos Que no hacen el negocio Imagínense Mi mami murió Hace 5 años Y todos los meses Los 4 que somos Recibimos un cheque De Amway Que mi mami dejó Para nosotros El resto de la vida Tengo dos hermanos Anti Amway Y mi mamá Todos los meses Les recuerda Que este negocio Es una bendición Y pese a que Mi mamá Se hizo diamante Y que resolvió El tema financiero Y viajó Y compró Pues llegó Un punto En su salud Donde Ya no tenía La misma fuerza Y que tengas La libertad Para decir Me quedo hoy Con ella Voy a dormir Con ella Voy a cocinarle A mi mamá En su última Etapa de vida Le encantaba Ver a la doctora Apolo Yo me sé Casi todos los capítulos De la doctora Apolo Porque me iba Con ella A verlos Eso se llama Libertad Si o sea La gente Puede opinar Lo que quiera Puede decir Lo que quiera Pero al final Del día Cuando tú amas A alguien Esa persona Te necesita O sea A una persona Le extiende la vida En una enfermedad Como esta El hecho de saber Que es importante Para alguien Y que es importante No porque le paga Una enfermera O no porque le manda Cartas lindas O le pone mensajes En las redes sociales Es porque está Ahí presente Porque teníamos El dinero Para pagar Quien la cuidara En la mañana En la tarde En la noche Si Ella misma Se lo podía pagar Pero ese no era El chiste de la vida Ese no es el chiste Del amor El chiste Es estar ahí Es estar ahí Cuando las cosas Se ponen tan difíciles Cuando hay lágrimas Cuando hay dolor Y decir Tranquila Mamita Me la runchaba Hablábamos Leíamos la biblia Nos reíamos Llorábamos Las dos Creo que es La mayor recompensa Yo le digo a la gente Que cuando uno Está en la vida Uno no sabe Qué va a pasar mañana No sabemos Cómo viene el mañana Todos esperamos Y tenemos la fe Y la confianza En que todo va a ser lindo Y ojalá así sea No me puedo quejar Mi vida ha sido Una bendición total Pero si hay un momento Donde tienes que tomar La decisión Pues tú puedas decidir Con la libertad Qué es Sí Porque mucha gente Dice Bueno pues yo renuncio Al trabajo Y me voy Pero me voy allá A hacer mala cara A estar pensando No he pagado la renta No he hecho mercado Es diferente Es diferente Entonces siento Y creo que hasta ahora Podría decir Que tal vez la mayor Recompensa del negocio Ha sido esa Hemos viajado Con Cris Fuimos Y con Andrea Fuimos a Islandia O sea la gente Nos dice Ya que fueron a Islandia Pues a ver si salía Una aurora boreal Y la esperamos Como cinco horas Y con un frío Y el berraco Y porque Hoy estaba viendo Los vídeos De cuando nos bañamos Allá en las termales En Islandia Y la gente dice ¿Por qué? Porque para eso es la vida Para vivirla Y si tienes un sueño Pues tienes que lograrlo ¿Sí? Tengo una amiga Y le estaba mostrando Porque fue Ella iba para Europa Y le dije Tienes que ir a Capadocia Porque fuimos a Capadocia Y eso es increíble Y te tienes que montar En el globo ¿Por qué? Aquí hay globos En la sabana Porque nos da la gana O sea Recompensas Por eso les digo Son infinitas Pero hay cosas Que tienen un valor Que está por encima De todo lo que ustedes Puedan imaginar Y es eso Es la libertad Por eso cuando yo leí La primera vez Los principios de Amway Y ahí explicaban Lo que era la libertad Sin tener idea De las decisiones De libertad Que iba a tener que tomar En mi vida Ese concepto Me enamoró Porque todos creemos Que vivimos en países libres Porque nos dejan trabajar O nos dejan estudiar Pero la libertad Tiene que ver Con tu poder de decisión Para eso se hace Amway Para eso se hace Amway Miren Lo menos importante En la vida Es la plata Hay cosas Que no se pueden resolver Con dinero Las cosas más valiosas De la vida No las puedes resolver Con dinero Pero si no lo tienes Estás jodido Pero jodido Jodido Entonces Creo que es eso Muchas gracias Y también estuvimos En Japón También estuvimos En Japón Y es muy cierto Lo que tú dices O sea Yo te escucho Y me pongo a pensar Cómo hace uno Para transmitir Eso a otra persona Es muy complicado Así Lo escuchen No tiene Es muy complicado Que pueda Entenderlo Si no lo vives Como tú explicarle A una persona Lo que significa Ser papá Porque tienes un hijo Y vives eso Y todo eso O hijos A una persona Que no es papá Entonces Pues puede imaginarlo Puede imaginarlo Y como decir Ay muy chévere Pero tiene que vivirlo Realmente Y eso Pues no sé Si está en el espíritu De cada persona O qué sé yo Pero es muy cierto Y me gusta mucho Lo que nos has dado Respuesta Porque Pues uno está acostumbrado Antiguamente Que te decían No la mejor recompensa Es que tengo 400 zapatos 800 bolsos Que está muy bueno Muy bueno Que tenga Esos zapatos Y esos bolsos O lo que La persona decida O le gusta Está maravilloso Está maravilloso Sin embargo Lo que tú Acabas de responder Es muy sabio De esas Opciones de libertad Que te permite El haber construido El negocio De Amway Y el haber En el caso tuyo Haber tenido Esa libertad De tiempo Para estar con tu mami Al 100% En esos momentos Del final de la vida De tu mami En este caso Que también Lo tendrás tú Y lo tendré yo Y todos que estamos Aquí presentes Pero con esa gratitud Con esa tranquilidad Y con ese bienestar Es algo Muy Es espectacular Que con el colegio Hubiera sido Mucho más complicado Seguramente Hubiera sido Mucho más complicado No lo hubiera No hubiera podido hacer Sí Ni siquiera complicado Sí Porque hubiera Algunas responsabilidades A las cuotas Del banco A la nómina Que hay que pagar No se puede Una última pregunta Y si alguien Desea hacer una pregunta Bienvenida Que ya estamos terminando Si alguien Pues desea preguntar Lo hace en el chat Elsie Haz de cuenta Que aquí estamos Y que hoy Y los que van a ver La grabación Y después van a ver La repetición De esto Personas que desean Y quieren hacer Amway Desean y quieren hacer Amway Porque entró ayer Entró hoy Entró mañana Y está viendo esta grabación O también un distribuidor Un empresario Que ya lleva a lo mejor Seis meses Un año Dos años Quiere hacer el negocio Pero no puede No sabe No arranca Estoy seguro Que tú has visto Las situaciones N veces ¿Qué recomendación Le harías tú A una persona Que realmente Está en decisión Y quiere construir Ese negocio Y te dice Elsie Yo ya me escuché Los audios Ya me leí esos libros Me parece lo máximo Ya pero esos productos Verracos Buenos Me encantan los productos Soy fanático De los productos Yo asisto a todo O sea Hay una misa De Amway Yo voy a la misa Convención Si me entiendes Yo estoy en todo Pero Elsie No hago el negocio No logro crecer ¿Qué me recomiendas? Miren Yo creo que O sea Si pudiéramos Poner a toda la gente Si pudiéramos Destapar cabezas En Amway Diríamos ¿Qué es? O sea Porque yo O sea Yo les voy a decir algo Cuando nosotros vimos esto Dijimos Si uno Un ser humano Ya pasó por esta puerta Nosotros pasamos O sea Yo fui a la primera convención Y la condición Que le puse a Andrés Fue Muéstrame uno de esos Que tú dices Que ganan mucho billete Porque yo quiero verlos Yo quiero saber Si podemos nosotros Parecernos a esas personas O sea O si son súper sofisticados O sea Lindos Así Súper esbeltos Porque Uno se arma muchos paradigmas En la cabeza Entonces cuando nosotros Vamos a esa convención Y yo veo la gente O sea La decisión con Nelson Fue súper clara O sea Si esta gente pudo Nosotros podemos No tenemos nada menos Pero definitivamente Ninguna estrategia Ni porque Amway sale Saque el producto De la eterna juventud De la vida eterna Esto le va a funcionar A alguien Si no sabe para qué ¿Sí? O sea Y creo que la mayoría De grandes empresas Fracasan por eso ¿Qué es una gran empresa Para mí? Un matrimonio ¿Qué es una gran empresa Para mí? Tener un hijo ¿Qué es una gran empresa Para mí? Sacar un proyecto Una carrera adelante Son grandes empresas Que empezamos en la vida Y que la gente Abandona la mitad ¿Y por qué se abandona? Porque no tuvimos claro El para qué O sea ¿Qué es lo que realmente Quisiéramos cambiar de la vida? O sea ¿Qué es lo que Tú te sientas solo Y piensas Y tú dices Ok O sea Yo estaría dispuesto A hacer lo que fuera Por esto puntualmente Y siento que la gente De alguna manera Compra los sueños De otras personas Y está bien Porque en la primera etapa Uno no sabe soñar ¿No? Entonces Como que Le dicen sueña Y uno Una casa Un carro No ¿Sí? Entonces nos vamos enamorando De algunas causas De lo que la gente dice Pero indiscutiblemente Va a haber un punto De inflexión En el negocio De las personas Cuando identifiquen El para qué Porque yo les voy a decir Hacer amo No es difícil O sea Se los puedo jurar Que no es difícil Si yo a cualquiera De ustedes Los contrato Por cinco mil dólares Mensuales Y les digo Les doy cinco mil Libres Usted lo único De hecho De hecho Muchas veces Cuando yo contacto A alguien Por redes Por esto Yo lo que le digo Es trabaja conmigo ¿Qué tengo que hacer? Eres distribuidor Las condiciones Van a ser Estas y estas Y yo empiezo A pagarte De acuerdo A tu productividad Porque quiero mostrárselo Como un trabajo Obviamente son ensayos Sociales que uno se hace Para ver la reacción De la gente O sea La gente no lo ve difícil ¿Qué es lo difícil? El no tener la razón Que te levante Todos los días A hacerlo Una razón clara Algo que te queme El estómago Y a veces Me pasa Y me pasa Con una pareja Que quiero mucho En estos días Decían No nos vamos a meter En una deuda más grande A ver si esto es Lo que nos hace falta Y yo les decía No A nosotros nos tocó Desde el dolor Porque no teníamos Otra opción Pero lo que hay Es razones lindas Para hacer un proyecto Como este O sea Si cada uno de ustedes Se sienta y dice Oiga Cuando yo era un niño Soñaba con apoyar Las causas Donde hay Bebés Que los dejaron botados Ancianos Que nadie volvió Por ellos Gente que cuida El medio ambiente O sea Tantas cosas lindas Que hay sobre el planeta Que usted y yo Podríamos resolver Simplemente teniendo Unos pesos más Y eso a usted Lo emociona Pues eso lo emociona Puede ser que su causa Sea retirar a sus papás O sea Un día alguien me decía No pues es que ya Pagamos el apartamento El carro lo tenemos libre Tenemos unos buenos trabajos Y yo Estoy hablando Con esa persona Y le digo Y tus papás No A mi mamá Ya le hemos llevado de viaje No a mi papá No porque no le gusta Subirse en aviones ¿Cuántos años tiene tu papá? 71 ¿Y qué hace? ¿Está pensionado? Me dijo No Él es celador Y yo me quedo mirándolo Y dentro de mí Me sale un coraje O sea Yo siento que el estómago Me hervía Y yo decía Es increíble Que una persona No pueda ver eso Como una razón O sea No puede ser Que teniendo un vehículo Y una oportunidad La gente no piense En cosas como esas O sea Me parece increíble Porque bueno Mucha gente hoy día Opta por no tener hijos Está bien Me parece válido Si la decisión Es no tener hijos Ok Pero y los papás Pero y el mundo Pero y las causas Y los sueños Que teníamos de niños Y el no sé Viajar Conocer el mundo Yo digo O sea Hay tantas cosas lindas Por las que valdría La pena levantarse Todos los días Hablar con tres Cuatro personas Mover tres productos Escuchar un audio Y leer veinte minutos Que no sé si me entienden Es tan bolo Que hacemos acá Que realmente Yo a veces digo A mí me da pena Con amo Y todo lo que nos pagan Nos llevan a un viaje Y nos dan un montón de cosas Y yo digo Qué pena Si ellos supieran Lo vagos que somos nosotros No nos darían Todas esas cosas Que nos dan Porque son Excesivamente generosos Ahorita En estos días Yo estoy haciendo Talleres de números Con la gente Mostrándole la proyección Del dinero Que se pueden ganar Y yo misma Doy ese plan Y yo vuelvo Y reviso Y digo Es increíble Que nos paguen Tanto por tan poco Que hacemos Ahora el punto es Si yo me gano Ese dinero ¿Para qué lo quiero? O sea Siéntese y escriba Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que una vez En un seminario Los oradores Dijeron Tienen que escribir 107 sueños Y yo dije Ok Y empecé a escribir Y a escribir Y cuando uno ya va Más de 50 De verdad Aparecen los sueños Que valen la pena Las cosas por las que Vale la pena Cambiar la vida O sea Las cosas por las que Vale la pena Dejar de ser pobre Somos pobres O sea En nuestros países La gente como nosotros Es pobre Si o sea En Colombia Somos diamantes Ejecutivos Y tenemos un ingreso Pues decente Pero yo voy con esa plata A Estados Unidos Y soy pobre Y hay cosas Que quiero hacer allá Y hay cosas Que quiero vivir allá Entonces eso me llena De aliento Para decir No hay que seguir trabajando Hay que seguir construyendo Hay que seguir haciendo Pero siempre logramos Y hemos procurado Concretar eso En ponerle a su nombre Una razón Una causa Y yo les digo eso O sea Todos No hay un ser humano En el mundo Que diga Yo no tengo nada Que me mueva Si o sea Yo soy absolutamente feliz A mí que me dé el sol Y agua Y ya Con eso Como una planta No No puede ser Yo creo que Dios Coloca dentro de cada uno Sueños Anhelos No es loco Y yo les digo algo Con todo el amor del mundo Probablemente usted ha tenido Sueños en su vida Dormido O sea Sueños cuando está durmiendo O cuando era niño O cosas a las que usted Aspiraba a ser O gente a la que usted ama Que usted dice Cómo me encantaría Llevarle unas llaves Y decirle Mira estas son las llaves De tu casa No sé que te va a mover Pero sin duda alguna Estoy segura De que Dios Ha puesto un sueño En tu corazón Que a veces uno lo tapa Y lo arropa Porque dicen Ah pues ganándome Los tres pesitos Que me gano A duras penas Sobrevivo Pero cuando Cuando te presentan esto Pues eso es lo que yo digo Yo me acuerdo que Arrancando el negocio En nuestros primeros eventos De empoderamiento Tal vez como Platas Yo le describí a la gente El negocio Como Como cuando uno está metido En Bueno yo vivo acá en Colombia Porque la gente lo entiende Un tutumo Pero yo sé que en otros países No me van a entender Que es eso Pero un coco ¿Cierto? Está uno metido ahí Dentro de un coco oscuro Sin aire Sin oxígeno Sin luz Y alguien le hace un huequito A eso Y uno por ese huequito Ve luz Y ve aire Y uno ¿Qué tiene que hacer? Un amor O sea correr Esa fue nuestra historia O sea cuando la gente dice ¿Por qué lo hicieron tan rápido? Yo le digo ¿Cuál rápido? Si fueron cinco años De trabajo Viendo esa lucecita Y ese hilito de aire Si para mucha gente Fue rápido Para nosotros Era con angustia Era con sentido De urgencia Era todos los días Mi hijo Juan Pablo Que hoy en día tiene 23 Juan tenía seis años Y él nos miraba Llegar con los productos Y decía ¿Cuántas limpiezas de piel Faltan para nuestra mansión? No podía dejar Que mis hijos Se fueran de la casa Sin que tuvieran Una casa linda Una cama digna No podía dejar eso Entonces todo eso Se empezó a convertir En razones Todos los días Para salir Hacer Hacer Lo que fuera necesario Y todavía O sea salimos ¿Qué hubo? Tengo un proyecto No El que sigue El que sigue O sea Nunca nos hemos detenido Ni a llorar Ni a darnos látigo Porque la gente Diga que no Si no tenemos muy claro Hacia dónde vamos Y qué es lo que perseguimos Así que Si alguien Se siente atorado En el negocio Bien sea porque Acaba de llegar Como dice estuvo Porque ya lleva un tiempo Y no ve Siéntese y revise Para adentro ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que de verdad Lo haría feliz? ¿Cómo quisiera vivir sus días? Nosotros con Nelson Hoy en día Aquí ya estamos Prácticamente solos Porque Sammy Se va muy temprano Al colegio Nos levantamos Vamos a caminar O vamos a la piscina Hoy Nelson Se fue para el sauna Yo no fui Pero entonces me dijo Mañana quiero que vayas Conmigo al sauna Luego venimos Estelita que es la señora Que nos ayuda Nos tiene el desayunito servido Desayunamos Leemos Escuchamos audio A veces lo hemos escuchado Desde antes Hablamos de qué vamos a hacer Nos vamos a un centro comercial A mirar quién tiene por ahí Pinta de Yo quiero hacer algo Venimos otra vez a almorzar ¿Cómo quieres vivir tu vida? No valdría la pena Hacer lo que fuera necesario En estos próximos Tres a cinco años Para vivir una vida De sueños Eso es lo que yo les diría El sí Contundente como siempre Muchas 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 gracias Por este espacio Por la enseñanza Quiero con muchas más preguntas Ese que Tuvimos hoy así Una esquirlita De todo el conocimiento Que tú tienes Junto con Nelson Esa experiencia Ese bagaje Ustedes son maestros Del network marketing Y maestros También de vida Porque sé que ustedes Manejan Dos cosas Que se ve poco En lo general Y que yo se las valoro Y se las admiro Con Andrea Mucho Es que ustedes Manejan muy bien El tema de los bienes El dinero La riqueza Pero también El de las relaciones Y eso es Y eso es algo muy bonito Y sé que De alta responsabilidad Así que muchas Muchas gracias Gracias por este tiempo Por estar acá Y estoy seguro Que no va a ser La última La última Y que vamos a tener Más De esta charla Y también Por supuesto A Nelson Así que te mando Un fuerte abrazo Mándame un fuerte saludo Obviamente A Nelson Y bueno Estamos en contacto Gracias Gracias a ustedes Un abrazo Para todos Y espero Encontrarlos En algún lugar Del mundo Celebrando su éxito